Bienvenidos a una sesión más de En Conexión. Nos enlazaremos con un cantautor puertorriqueño quien hoy nos presenta su nueva producción titulada La Neta. Hoy, En Conexión, Pedro Capó. Amigos de Conexión, de verdad que es un gusto poder enlazarnos con Pedro Capó. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, gracias. ¿Cómo estás? Pedro, de verdad que se nota que en este disco de La Neta estás hablando con el corazón, por lo que dices de cada una de las canciones. Yo quiero preguntarte para empezar dos cosas y quiero que me contestes, como decimos aquí en México, con La Neta y como se llama tu disco. Uno es, ¿te importan mucho de verdad las críticas de los expertos? Cada día menos. La verdad que es algo que uno aprende a... Uno aprende a cómo lidiarse con eso y aprende a tolerarlo y a entender que es la naturaleza y realidad de esta industria. Además de que yo no creo que sea algo exclusivo del artista allá. Yo creo que todos somos figuras públicas de cierta manera. Al poner una publicación y exponernos al comentario X anónimo o de alguien que conocemos que no esté de acuerdo, critique o lo que fuese. Es parte de la realidad de estos días, especialmente en redes sociales, ese tipo de cosas. No, no es algo a lo que me aferro. Sí nos toca. Yo creo que es parte de nuestra condición humana. Nosotros no podemos ver 100 comentarios positivos y vemos uno negativo y nos clavamos ahí. Entonces me pareció bonito hablarlo y ser vulnerable al respecto. Desde mi capacidad, que lo hablo, claro, yo hablo de conciertos y críticas, este tipo de cosas, pero todos pasamos vicisitudes, incomodidades y procesos difíciles. Y me parece que es importante traer esas conversaciones a la mesa también. ¿Y quién te espera al volver a casa? Mis niños, mis niños. Son mi ancla y el fueguito que le da calor a mi casa. Oye, antes de continuar, quiero decirte que quiero tu camisa. Ah, sí, gracias. Mi hermana vive en Las Piedras. Me la puedes dejar ahí, ¿eh? No me digas, ¿en serio? De hecho, iba a traer una medalla, pero ¿qué crees? Se me olvidó en el refrigerador. No, yo, hasta aquí al lado. Pues volviendo a la entrevista, es inevitable no hacer lo que tú mencionas, ¿no? En la fiesta. ¿Qué te falta a Pedro Capó para cubrir tu destino? Ya, pues no lo sé, me lo irá diciendo la vida. Honestamente, he sido muy afortunado. Tengo el regalo de poder comunicar lo que siento, que primero que todo es un proceso sanador y terapéutico para mí. He tenido la gran dicha de contribuir a la vida de personas sin saberlo. Tengo tres hijos hermosos. No lo sé, seguir haciendo canciones y que sigan siendo elementos de contribución. Sueños personales, muchos. Quiero terminar una obra musical que llevo conceptualizando. Y hacer muchas canciones y, no sé, ojalá que todas lleguen al número uno y todas esas cosas. Pero, no sé, yo siento que mi destino lo estoy viviendo ahora mismo. Y cada paso que doy va hacia eso y trato de enfocarme en ese presente. Hay una frase que mencionas en esta canción que a mí me llama mucho la atención y me gustaría que nos hablaras acerca de eso. Y dices, la gente buena no se entierra, se siembra. Nadie se va, jamás. Yo creo que de ahí viene el legado bonito, especialmente la gente que tiene conciencia y está en intención, más allá del yo, de querer siempre contribuir y servir. Sí, para mí es la frase más linda que he escrito jamás en mi vida en una canción. Sí, la gente buena no se va, no desvanece. Uno no la mete en un rincón, uno no le echa tierra encima y desaparecen. Viven en nosotros para siempre. De eso se trata eso, de darle ese honor bonito. Yo creo que mucho del miedo a la muerte es desvanecer o desaparecernos. Y siempre dejamos huellas. Aunque toquemos a uno, tocamos a cien. Oye, ¿y le tienes miedo a la muerte? Todo el mundo, algo, alguito, porque yo no sé lo que viene. Desciframos el acertijo, mijo. Como dijo, esta canción se la dedico a los que caminan conmigo, a la madre que me parió y a cada uno de mis hijos, a mi viejo allá en el cielo, los consejos que me dijo. Gracias a tus enseñanzas, si la cago me corrijo. Fijo el ojo, voy a todo, consigo mis objetivos. Nos zumbamos y si fallamos, desciframos el acertijo, mijo. En Gracias nos dices que todo lo que nos pasa tiene una razón. Y quiero saber, ¿qué es lo que te hace sentir a ti ahorita en este momento, cabrón? Hacer lo que amo. Caminar en mi integridad, en sintonía con quien soy, con lo que amo. Actuar lo que pienso. Eso me hace sentir cabrón. Ver a mis hijos, comer ricos, ir a las piedras. Verón, mi hermano. Oye, ¿qué significan para ti las redes sociales? La nueva comunidad, especialmente después de esta pandemia en cuestión social, tal cual. La nueva comunidad, el nuevo vecindario, la ventana por la que la vecina se asoma y se entera del chisme. Bueno, especialmente la pandemia con el distanciamiento, pues es la manera en que, nuestra nueva manera de relacionarnos. Desde los chats familiares hasta herramientas de trabajo. También en esta industria, pues es importante nuestra conexión al fan, es nuestro vehículo de promoción. Y nuestro diario, de cierta manera, día a día. Son importantísimas. Es lo que hay ahora, es la nueva manera. Y hablando precisamente de esa conexión, ¿cómo podemos hacerle para estar en conexión contigo? Pedro Capó por todos lados. En Instagram, en Facebook, en TikTok. Pedro Capó. Pedro, hiciste una colaboración con Samo, cantante veracruzano también. Te vimos por ahí cantar con él. ¿Qué le dirías precisamente a todos tus fans que tienes aquí en Veracruz? Y que te están viendo en este momento. ¿Qué les dirías? Gracias, gracias a toda mi gente linda de Veracruz. Invítenme, llévenme para allá. ¿Qué? Yo estaba en Veracruz menos de 24 horas. Fui en una ocasión para unos juegos centroamericanos. Hace... No sé si... Exacto, exacto. Fui para allá y estuve a cantar para algo de la selección puertorriqueña. Y no pude estar mucho tiempo. Literalmente me bajé el avión, me eché unos tacos y por la mañana me enviaron para atrás. Así que llévenme para allá, que a mí me gustan las playitas. Esto fue En Conexión. Nos enlazamos en la próxima emisión.